La gestión de Ignacio Ovalle en Segalmex ha estado llena de corrupción, desfalcando a la secretaría con 11 mil millones de pesos. Este personaje hacía que las empresas que fueran proveedoras de Diconza, pagaran un 3% de cada contrato a una empresa fantasma. Además, Segalmex otorgó cientos de millones de pesos en contratos sin licitar. Durante 2019, la Auditoría Superior de la Federación señaló que Segalmex no acreditó el destino de 3 mil millones de pesos. Durante 2021, la secretaría otorgó 797 millones de pesos a seis empresas fantasmas. Este dinero iría destinado a pesticidas, costales y lonas para almacenar granos. Los empresarios ligados a estas empresas fantasmas mágicamente comenzaron a construir desarrollos inmobiliarios, de lujo en Yucatán. En 2022, Segalmex entregó un contrato de 245 millones de pesos a una empresa que no tenía empleados. Segalmex se ha convertido en la secretaría con mayores irregularidades del actual gobierno. Una dependencia que estaba destinada a ayudar a las familias mexicanas, pero que fue usada por unos cuantos para enriquecerse. Hoy, estas personas deben recibir todo el peso de la ley.